Enrique, quédate ahí también porque vamos con un personaje de la ciudad de Nueva York. ¿Qué te encanta? ¿Quién es? El enanito. ¡Pío, la distinción! ¡Acá quiero, quiero! ¡Pío, la distinción! ¡Pío, la distinción! ¡El de Mejillo, mi amor! ¡Eso es! ¿Qué pasó con Pío? Que lo tiraron al pistol todo. ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado? ¡Fuerte! ¡Tíralo! ¡Acá! ¿Qué es lo que tú dijiste, Yelida? Solamente a ese niño grande se le ocurre. Ponerse de mojiganga. Un muchacho que ya ha salido hasta en película. Ponerse a hacer eso. Está muy viejo para él. Me parece que era muy gracioso, se le tira a la gente también. Pero la tiraron para el suelo. Sí, cayó en el suelo. Me hubiese encantado ver el video completo, el desenlace de la caída. Pero es medio fuerte. Pío, Pío, eso lo goza todo. Pío, es relacado y eso le genera dinero. Que por cierto, estaba viendo una entrevista que le hizo Brea Franca a Pío, la distinción. Hay, hay. Y estaba hablando de que ha recibido propuestas para hacer películas pornográficas. Sí. Sí. Entonces, era tan desagradable la imagen de ver a Brea Fran hablando con Pío, que aunque tenga 30 años, no sé qué edad tiene, 24, 25. ¿Cuándo tiene Pío? Todavía uno lo ve y parece un niño también. Hablando de las propuestas de las películas porno que le ha hecho. Y de sus capacidades. Es fuerte. Es fuerte la cosa. Me gustaría saber exactamente la edad de Pío. Y de otras cosas, ¿verdad? 25. Ah, 25. 25 años, sí. No hay otras cosas. ¿Por qué? No me diga que estás interesada, Yelida. ¡No! ¡Ella era el zapato! ¡Ella era el zapato! No, no, mi amor, no. Yo tengo cuentos de Pío, pero no. Se te vio el respajo. Sí. No, mi amor. Él le gusta Pedro en la cama. Enrique va a comentar algo al respecto. Cuente todo. Enrique, saca a Yelida de abajo de la patana donde se metió. Yo quisiera, yo quisiera ver una película. Mira, primero a Pío, a Pío la gente lo trata como un objeto, como una cosa. A Pío es como si tú agarraras un cojín y tiraras el cojín. Este es Pío. Ahí va Pío. A Pío lo tratan así, como un cojín. Y otra cosa, yo no me imagino una película porno entre Pío y Ozuna. Ah, espérate, porque Ozuna, tú sabes que es una persona que vive muy lejos, vive en Puerto Rico. Pero, entonces, pero Yelida, espérate. Yo creo que Pío se ha salvado de las garras de Kanki porque no se conocen, porque Pío pasa por menor. ¡Ay, no, no! ¡Por Dios! ¡Estoy lejos! ¡Puedo ver una pausa! ¡Son las cuatro! ¡Son las cuatro! ¡Son las cuatro! ¡No, no, no! ¡Es verdad!